Por ejemplo, aquí que tenemos, aquí tenemos un pollo, listo, aquí matamos a este pollo, este pollo, este pollo, entonces cuando matas a este pollo... He estado jugando New World, no por mucho, debo admitir, no por mucho, no tengo decenas de horas, creo que lo que tengo son 7 horas aquí como pueden ver en Steam, no es tanto tiempo, pero creo que ya vi la mayoría de las cosas que puedes ver en New World es, exceptuando el pvp, el pvp no lo he tocado en absoluto, pero otras cosas que me llaman bastante la atención, y no sé si a algunas personas les puede llamar la atención esto también, la parte de recolectar materiales, ya sea minería, ya sea talar árboles, ya sea recolectar hierbas, ya sea deshollar animales para conseguir carnes, etc. Está bastante cool, de hecho me gusta, me gusta bastante. Tiene un par de problemas, pero vamos a dejar eso para el final, porque sinceramente no son muchos. Si quieren como que el resumen, yo diría que el juego lo vale, yo creo que 40 dólares por tener este juego para siempre, hasta que se les ocurra lanzar una actualización, por la que tengas que pagar, creo que va a valer la pena, porque con total seguridad por 40 o 50 dólares que vale el juego, no sé seguro cuánto vale, en Argentina son mil peces, son mil pesos, mil pesos, y para los impuestos te va a ser con 1.600, 1.800, definitivamente lo vale, esto te va a dar con total seguridad al menos, yo diría unas 50, entre 50 a 100 horas, si no eres muy fan de los MMOs, y si eres muy fan de los MMOs, yo iría con unas 200 horas con seguridad, y sí, con el tiempo que tengo, creo que puedo estar bastante seguro de que eso es lo que te va a dar, porque hay muchas cosas que hacer en este juego, o sea, nada más para empezar con el tema de las armas. El tema de las armas tiene algo que es positivo y otra cosa que es negativa. Positiva, si yo quiero jugar con una espada, tú tienes que elegir los puntos con los que vas a jugar, por supuesto, pero si te llegas a arrepentir y tú dices, oye, no me gustaron los talentos que elegí, quiero elegir otros, no te cuesta nada, le vas a reasignar, le dices que sí, no tienes ningún costo, y puedes elegir otros talentos sin ningún problema, así que eso está bueno, por ese lado está bueno. Por otro lado, tú puedes subir todas las cosas de nivel, y hasta donde tengo entendido, no hay clases en este juego, o sea, tu clase es qué tipo de arma elijas, lo que sería en otro juego, mira, yo soy un brujo, por lo tanto yo uso varitas y cetros, versus yo soy un espadachín o un, yo qué sé, un paladín que uso martillos y espadas, aquí no, aquí tú puedes usar todo lo que tú quieras, la cosa es que tienes que subirlo de nivel, y subirlo de nivel toma un tiempo, pero ¿cómo subes de nivel? Como se hacía en juegos al estilo de Tibia, por ejemplo, ¿cómo masterizas, cómo te vuelves mejor con una lanza? Usando la lanza, así de simple, solamente agarra el ítem con el que quieras subir de nivel y ponte a usarlo, matando cosas, y no sé si habrá algún dummy en el que puedas golpearlo y te dé puntos, no creo que exista, pero se sube bastante rápido y sobre todo que se nota que se sube bastante rápido, lo mejor de esto es que simplemente puedes decir, no me gustó lo que elegí, así que lo reasigno y pongo otra cosa, eso me parece que es súper súper útil en cuanto a las clases. En cuanto al tema de matar cosas, vamos a ver si podemos salir un momento y les muestro cómo es matar enemigos, hay básicamente dos formas de jugar, apuntando a melee o apuntando a distancia, esa es la forma en cómo juegas en este juego, si vas a jugar a distancia, por lo menos tienes el mosquete en el que tienes que apuntar, es básicamente un FPS cuando estás apuntando, y sí, si le das en la cabeza, haces más daño, por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos un pollo, listo, aquí matamos a este pollo, entonces cuando matas a este pollo, tú agarras y puedes desollarlo, lo desollas y ganas cosas, por ejemplo, aquí me dieron pellejo crudo, carne de caza y una pata de conejo, es raro que tengas una pata de conejo si acabas de matar a un flamenco, pero bueno, vamos a seguir avanzando, a ver si conseguimos algo más, por lo menos ahí tienes una vaca, entonces si yo la doy en la cabeza, eso fue un bug del juego, si la doy en la cabeza le hago más daño que se le doy en el cuerpo, aquí no veo ningún enemigo, nada más veo... Ah, mira, aquí tenemos un enemigo, aquí tenemos un enemigo, aquí tenemos un zombie, ¿ok? Entonces, este zombie, si lo doy en la cabeza le hicieron 39 de daño, pero si lo doy en el cuerpo, zombie tuvo un bug, no se movió hacia allá, si lo doy en el cuerpo, le estoy haciendo solamente 107 de daño, entonces, claramente si le das en la cabeza, haces más daño. Ahora, el mosquete es muy lento, como vieron, la lanza, por otro lado, es mucho más cool, porque la lanza es básicamente lo rápido donde tú puedas tocar el mouse, o sea, tampoco así, pero es bastante rápido, en comparación al mosquete, y puedes esquivar los ataques como están viendo acá. Entonces, esto es básicamente el combate en este juego. Por supuesto, cuando vayas a raids, va a haber enemigos que tengan un par de mecánicas, ese tipo de cosas, y hacer equipo es bastante sencillo. Por ese lado, está bueno, yo creo que este juego, por lo que vi, cuando comiences va a parecerte que es muy, muy fácil, pero cuando llegas como a nivel 10, por ahí, la dificultad empieza a aumentar. Y, sobre todo, si quieres ir con amigos, o sea, si sea un equipo de un solo amigo, o tienes dos amigos, creo que el juego se va a sentir mucho, mucho más sencillo, pero también lo vas a disfrutar más, porque estás con tus amigos. Que, cuando vayas a jugar esto en el servidor en vivo, probablemente haga eso, probablemente, no sé, hable con alguien, para ver si podemos jugarlo juntos, y por lo menos hacer un pequeño equipito de dos o tres personas, así que eso sería bueno. Por otro lado, hay otra cosa que no sé cómo verla. Ajá. Compañías. Creo que en el mapa lo puedo ver más fácil. Ven esto que está aquí de color, que esto está de color amarillo, y esto está de color púrpura. Esas son las compañías. Tú puedes elegir entre tres compañías. Básicamente voy a decir, tienes la compañía púrpura, tienes la compañía amarilla, y tienes la compañía verde. Las compañías pueden hacerse lugar en territorios. Y en los territorios en los que te vayas a hacer lugar, tienes bonus dependiendo de la compañía a la que pertenezcas. Por lo menos, si yo estoy en este lugar amarillo, no tengo creo que ningún bono en particular, al menos de que haga muchas misiones en la ciudad. Te pueden dar misiones, te puedes dar bonus por simplemente hacer misiones en esa zona. Ahora, si tienes la compañía, probablemente tenga bonos adicionales. Mi problema con esto, es que, digamos que tú entras a un servidor y ves que todo está morado, yo creo que no te va a dar ganas de ser de la compañía verde. No creo que te vaya a dar ganas. Así que yo no creo que esto vaya a tener el mismo problema que tiene WoW, de que la mayoría está jugando gorda, entonces el PvP se siente mal, el PvP en el mundo abierto se siente mal por eso mismo, porque todo el mundo está de un lado de la facción. Por ese lado, no sé qué vaya a pasar con esto, pero suena cool. Por supuesto, se pueden haber batallas por terreno, se pueden hacer invasiones y todo eso. Lo que pueden conseguir, por supuesto, información en YouTube, o pueden hacer como yo hice, que simplemente vengo así a ciegas y estoy disfrutando el juego por lo que me pueda ofrecer. ¿Qué más tengo que decirles? Oh, el sistema de crafteo. El sistema de crafteo es bastante cool, en mi opinión. No es nada del otro mundo, pero es básicamente vas a un sitio y dices, mira, te piden fibras, busca fibras y después marcas todas las cosas que quieras hacer. En este caso no tengo ninguna fibra, así que F no les puedo mostrar, pero para ver, ¿qué tengo encima? Creo que ya convertí justamente todo en pellejo crudo. Tal vez si voy a un sitio donde haya... Vamos a revisar. Telar, estación... Ok, para acá. Creo que para acá... ¿Cómo se lee esto? Curtiembre. Ok, en el curtiembre, acá. Ajá, puedo hacer cuero crudo, cuero burdo, perdón. Entonces aquí yo marco la cantidad que quiero hacer y a medida que vas mejorando tu habilidad, por ejemplo, yo tengo nivel 21 y sube bastante rápido, no se asusten, sube muy, muy rápido. Tienes oportunidad de fabricar objetos adicionales, entonces tienes un pequeño bonus ahí y por supuesto, a medida que subas el nivel, puedes hacer mejores cosas, pero para hacer mejores cosas también tienes que conseguir los materiales correctos. Bueno, aquí subo a nivel 22. Los materiales correctos es básicamente ve a un sitio en el mapa en el que tengas algo que tomar del piso y lo tomas. Es básicamente eso. Por ejemplo, vamos a ver si conseguimos algo aquí. Ah, pero no, aquí hay piedra. Ok, lo que se pone en la piedra y empiezas a minar. Nada del otro mundo es básicamente igual que muchos otros juegos de este estilo. Lo mismo creo que sucede con la pesca y creo que lo... La pesca es mentira, la mezcla no la he probado así que no sé si será igual, pero probablemente sea igual. La tala es básicamente lo mismo también. Te acercas a un árbol y quieras talar y lo talas. Los arbustos no necesitas nada en particular así que simplemente agarras el arbusto y ya. Pero por lo menos aquí un árbol para mostrarles cómo sería la tala. Está, empiezas a talar el árbol y listo. Hay árboles que son muy grandes y te vas a poder talar hasta que tengas cierto nivel. Increíblemente a muchas personas les parece aburrido como que ok, nada más tienes que esperar a que termine la barra y listo. Sí, básicamente. Pero por otro lado a mí por alguna razón me relaja mucho ver esto. Por lo menos este árbol joven lo puedo hacer pero este árbol maduro no lo puedo hacer porque es nivel 50 y mi habilidad con oficio todavía no está ahí. Estoy en si es que lo puedo conseguir por entre unos fundición talado 26. Aquí está talado 26. Tengo que talar más para poder talar los árboles maduros. Pero bueno, eso es básicamente lo que he visto en el juego. En mi opinión lo vale. Hay bastante que hacer o sea, nada más con ver esto tú sabes como que oh shit, tengo un montón de cosas que hacer y probablemente no sea tan bueno enfocarse en todo sino decir mira, yo me voy a enfocar en esta cosa y voy a buscar personas que están enfocadas en esta otra cosa. Sobre todo cuando comienzas. A medida que estés avanzando mi problema con el juego es que tú vas a poder hacer todo o me parece que vas a poder hacer todo y eso no creo que sea positivo porque yo creo que lo que hace grande a los MMOs es que tú dependas de una comunidad que tú dependas de otras personas que tú digas sabes, yo soy el minero entonces necesito el herrero porque el herrero va a hacer ítems con el hierro que yo estoy minando y que él no puede hacer y que más nadie puede hacer porque yo soy el que lo hace mejor lo mismo con el herrero lo mismo con el herbalista lo mismo con el alquimista etc. Así que eso me parece que es una pequeña falla de nuevo no sé si tal vez sea prácticamente imposible llegar a estos niveles al menos que te enfoques nada más en eso pero a la larga si no hay ninguna restricción en poder elegir todo hay personas que van a llegar a todos y son las personas que no requieren no dependen de nadie y eso es lo que tiende a muchos juegos y yo creo que un MMO tiene que tener comunidad y decir mucho para alguien que generalmente juega solo en la mayoría de los juegos pero yo creo que esto es la forma correcta de hacer un MMO o algo muy importante un MMO recompensa por subir nivel no sé qué es esto ah mira tengo recompensa por subir nivel no tengo idea de qué es esto pero bueno en cuanto a los atributos tenemos fuerza estrés inteligencia concentración constitución constitución básicamente vida concentración de concentración a fuerza aparte de cada cosa te dice qué es lo que hace si pones la la manito sobre el signo de interrogación es básicamente lo que sube daño dependiendo de el arma que estés usando por ejemplo yo voy a usar mosquetes y lanzas las lanzas escalan con destreza y fuerza y el mosquete con destreza e inteligencia así que me conviene subir mucho la destreza que es lo que he estado haciendo si vas a usar alguna de estas armas te conviene más subir la fuerza por supuesto pon la manito encima del arma a ver qué es lo que vale la pena por lo menos gran ancha gran ancha funciona nada más con fuerza así que mi duda es si en super late game vale la pena usar ítems que escalen con un solo tipo de atributo porque de ser así eso pasa en algunos juegos por lo menos la gran ancha y el martillo de guerra escala con pura fuerza si yo tengo que distribuir mis pasivos entre destreza e inteligencia para el mosquete por ejemplo no sé si simplemente es mejor usar un un martillo de guerra en que meto todo en fuerza y me olvido de eso y el daño va a ser mucho mayor por el simple hecho de que todo estoy tirando un solo atributo no lo sé esos son problemas de super endgame y estoy seguro que hay personas en youtube que ya hayan hecho estos videos así que si quieren saber eso investigarlo yo por mi parte voy a seguir ligeramente a ciegas tal vez investigaré una cosita aquí y allá por ejemplo sé que hay una página que te dice donde conseguir recursos ahí me gusta la idea de recoger recursos así que probablemente use esa página fuera de eso no creo que vaya a usar más nada en particular el juego hasta ahora va a iniciar el 28 de septiembre o sea que estamos a 16 días del lanzamiento del juego como tal si estoy como 99% seguro de que voy a jugar así que yo voy a estar en un servidor en latinoamérica si voy a estar en un servidor en latinoamérica díganme en cual en los comentarios así nos ponemos de acuerdo y todos nos lanzamos en un servidor a ver que a ver que logramos hacer ahí juntos porque yo creo que este juego no sé qué límite tiene para los clanes para las alianzas pero probablemente un juego como este se puede podemos disfrutar más de la comunidad a diferencia de un juego que es el que más juego que Espados Hexal en el que la mayoría de las cosas las hace solo o en un party de 2, 3, 4 personas como máximo eso es todo lo que les tengo para el video de hoy espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima